Consternado se encuentra en los habitantes del municipio de Pailita Cesar tras el homicidio con arma de fuego del ganadero y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Nueva Granada de dicha población, Jason Jacome. El líder campesino al parecer iba en un carro con dirección a la finca de su padre ubicada en zona rural del municipio de Tamalameque Cesar cuando fue interceptado por hombres armados que presuntamente lo iban a secuestrar y se inicia un cruce de disparo resultando muerto Jacome. En este hecho tres personas fueron capturadas, una de ellos resultó herida siendo trasladado a un centro hospitalario. Jason Jacome era una persona querida en la zona de los hechos y padre de una menor de edad. Las autoridades investigan este caso para indagar si se trata de un hecho por delincuencia común o algún grupo al margen de la ley. Misiones, válido del primero de marzo al quince de abril de dos mil veintitrés. Más información en www.superherocesar.com.co es las noticias.